Buenos días a todos. Esta semana os traigo a un personaje muy curioso, Alvarón de Riperda, un holandés que sustituyó a Alveroni tras su cese. Este señor era lo que hoy diríamos un trepa, un ambicioso, un mentiroso, un personaje realmente muy muy interesante. Estuvo muy poco tiempo, alrededor de unos dos años, hasta que los reyes descubrieron todas sus mentiras. Tras la salida de Riperda viene el personaje más interesante del reinado de Felipe V y fue el que hizo todas las reformas para la modernización de España. Ese señor fue José Patiño. En la descripción tenéis la cronología de cómo ver los textos del blog. Que disfrutéis de los vídeos y de los textos y nos vemos la semana que viene. Un beso muy fuerte.